La verdad que nos superó, ayer tuvimos la visita de mucha gente que adquirió muchos regalitos para el Día de la Madre, que ese es el fin año a año de la feria y hoy pese a que hay muchas actividades en San Carlos y en la zona también, tuvimos la visita de mucha gente y las ventas hasta el momento son muy buenas y estuvimos hablando con las chicas de que lo vamos a extender lunes y martes, así que el que no pudo venir entre sábado y domingo y quiere visitarla mañana, lunes o el día martes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 van a estar las chicas para atender. Contanos un poquito cuáles son los productos o algunas de las cosas que hay para comprar. Bueno, tenemos en el taller de costura, se van a encontrar manteles, repasadores, delantales, manoplas, hay toallas, hay neceseras, hay cartucheras, hay almohadones, ya te dije, portaplatos para llevar así cuando uno sale a comer el asado, vas a la peña que tenés que llevarlo, que a veces en vez de para reemplazar la bolsita de nylon están hechos en telas muy lindos. Y unos juegos de mate también, algunos que son impermeables por dentro. Sí, esos, bueno, son unos bolsos materos que al abrirlos te queda la lonita como para sentarte a tomar mate y adentro se coloca el termo con el trío de matero, el trío matero que le llaman ahora, que reemplazó los tarritos, están los tríos materos sueltos, después tenemos en tejido, alfombras, Bueno, de todo, de todo, para elegir. Hay bolsos también en costura y lo que hay mucho, que es lo que también salió mucho, es en la parte de reciclado, tenemos siempre, nos llegan de comercios sin uso, que tienen detalles o en bizcocho y las chicas los pintan, bandejas en madera y las han pintado, así que eso se movió mucho, adornos navideños. ¿Cómo es durante el año los talleres? ¿Cuáles son los que se llevan a cabo aquí en Tía Margarita y quiénes están a cargo? Bueno, tenemos el taller de costura, que este año está a cargo de Edi Segovia, Silvia Ojeda y Cintia Gómez, el taller de carpintería, que está a cargo de Negra Benicelo, el taller de tejido, pintura y bordado, que también está a cargo de Negra Benicelo, y después tenemos para los niños talleres de apoyo escolar para primaria y secundaria. Estos talleres están abiertos para toda la comunidad, para tenerlos en cuenta para el próximo año, y también, ¿cuántas personas asisten aproximadamente? Sí, el fin siempre es destinarlo a las familias, a las personas de las familias asistidas, pero siempre queda abierto un cupo también para la gente de la comunidad. Por lo general, en cada taller están trabajando entre 15 y 20 adultos. Bien, Mona María Rosa, muchísimas gracias. Y si hay personas que desean colaborar con Tía Margarita, más allá de esta exposición, ¿se pueden acercar, se pueden comunicar con ustedes? Sí, acá en casa de Tía Margarita estamos de lunes a viernes, de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y en la parte del ropero, que funciona en la parroquia, es martes y jueves, de 2 a 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.